De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua, porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido la razón Porque tú me arrastras, porque soy un juego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando, te vas escapando De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez me encuentras enfadado y triste Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes de una vez por siempre de este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando Que te estás riendo En mi propia cara En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Voy a perder la cabeza por tu amor Vaya usted con Dios Vaya usted con Dios De mis propias manos De mis propias manos De mis propias manos Hasta ese día en que tú quieres volver Y otra vez Y otra vez me encuentras enfadado y triste Me encuentras enfadado Pero enamorado Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes de una vez por siempre de este falso sueño Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios Voy a perder la cabeza por tu amor Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel,аюсь para mis que no El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer,аюсь para mis que no Me enamoré, al verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 es para buscar Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida, yo su amante fiel Oh, 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 es para buscar Están las piernas Están las piernas Están las piernas Me enamoré, al verla por primera vez Yo que juré, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Ella es un sueño de mujer Oh, 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 es para buscar Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida, yo su amante fiel Oh, 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 es para buscar Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 es para buscar Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Ella es un sueño de mujer Hoy pasaste por mi lado, sin fijarte, sin mirarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo, pero sigo como un tonto enamorado ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo, pobre diablo ¿Quién pudiera estar contigo y ser el otro? Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido que te quiera como a nadie yo he querido Tú no sabes qué se siente cuando alguien que tú quieres no te quiere ¿Quién diría que a mis años por tu culpa yo me siento un pobre diablo? Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Dime que hoy me quieres igual que ayer Que nada ha cambiado que tú siempre me has sido fiel Por eso dime que aún recuerdas el tiempo aquel Añoras los besos que te di la primera vez Quierenme sin preguntas sin un porqué Olvida lo triste que vivir separados fue Por eso dime que cada día al amanecer Pensabas en mí porque sabías que iba a volver Sígueme Sígueme donde vaya cualquier lugar Tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás Por eso quierenme, quierenme cada día más Tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás Olvida lo triste que vivir cuando tú no estás Gracias.